El Ciclo de Testimonios 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 Bueno, yo le recordé que ella también se había recibido con Franco. Con Franco. Y bueno, ahí terminó la conversación. Claro. Pero aproveché para recorrer el mundo. Y de aquella época sí, también un buen aprendizaje. Yo acá, cuando andé a Botija, era el gallego. Y alguno me lo decía con cariño, pero otros no. La sociedad uruguaya es como todas las sociedades con los emigrantes. Entonces yo me acuerdo que mi padre me decía, si te dicen gallego sucio, gallego sucio, gallego ordinario. Mil cosas. Decía, vos decíle, gallego sí, lo otro no. Y si se pone estúpido le hace un castañazo. Claro, claro. Y allá era Sudaca. Allá cuando llegué era Sudaca. Y yo decía, de alguna forma, yo creo que las sociedades se parten al medio. Hay un 50% que ve al emigrante con cariño, especialmente cuando es de una familia de emigrantes. Y hay otro 50% que te trata mal. Y acá es más o menos lo mismo. Que lo desprecian. Es más o menos lo mismo. Los gallegos acá no fueron tan bien recibidos como muchas veces se dice, pero sí tuvieron la oportunidad de trabajar y desarrollarse. Pero siempre hay gente que te trata bien y te trata mal. Pero yo viví la experiencia de ser gallego en un lado y Sudaca en el otro. Entonces decía, bueno, está complicado. Y eso tiene mucho que ver con la filosofía que tenemos aquí en Kutza. Yo experimenté lo que es vivir sin raíces. Porque nadie sabía quién era yo, de dónde venía. Si era buena persona o mala persona, si se podía responder por mí o no. Si frente a una situación de emergencia no tenés a quién llamar. Esa sensación de estar a la intemperie. Yo la viví directamente. Yo trabajé de mozo en aquella época para recorrer el mundo. Y estuve viajando en Estados Unidos y en Europa, trabajando de mozo básicamente en La Coruña. Y después en Ibiza una temporada. Y fue un aprendizaje muy bueno. Bueno, llegué, me recibí, volví a tener IFE. Ahí sí, revalidé el título. Sin problema. Fui licenciado en Ciencias Empresariales. Y seis meses después de haber llegado a tener IFE, se genera una vacante en planta industrial. ¿Quién te haces? ¿Tu viejo? Mi viejo. Me dice, ¿por qué no venís? Que hay una vacante en planta industrial y tal y cual. Y yo siempre quise que trabajaras acá en Kutza. ¿Estamos hablando de qué año, Álvaro? 1993. Ajá, bien. ¿Y viniste? Y le contesté que sí. ¿Te costó? ¿La decisión? Bueno, le puse una sola condición. Que cuando terminara ese periodo en el directorio tenía que retirarse. Porque él no estaba muy bien de salud. Y quería que disfrutara con mi madre un retiro y un descanso bien merecido. Tranquilo y disfrutando. Y llegamos a ese acuerdo, sí. ¿Lo respetó? Sí, lo respetó. Octubre del 94 terminó el tercer periodo en el directorio y se retiró. Viajaron con mi madre a Cancún, viajaron a un montón de lugares. Disfrutó el retiro. Bien. En definitiva, yo también cumplí con el acuerdo. Se extendió en el tiempo. Sí, sí. Yo llegué aquí de Tenerife y me hicieron una entrevista el contador Espinio y el contador Barcia. Y evaluaron que estaba apto para el puesto de... Era supervisor de contabilidad y costos. En definitiva, el contador de la planta. Claro. Y ahí empecé una etapa muy linda en la que conocí a Juan Carlos Barcia, al ingeniero Juan Carlos Barcia. Con él hicimos una especie de junta ahí un poco revolucionaria en aquella época. Eran tiempos muy difíciles, muy difíciles. Cutsa estaba empezando a sentir, digamos, el rigor de una administración que venía muy mal acostumbrada a un cuásis monopolio. Y en planta industrial era un área muy compleja. Muy compleja. Muy compleja. Y con el ingeniero Juan Carlos Barcia hicimos una especie de junta tratando de cambiar procedimientos, cosas. Y fue una época de mucho desafío, pero que recuerdo con mucho cariño. Luego, lamentablemente, perdimos a Juan Carlos en un accidente que... Bueno. La gente de Cucha todos lo recuerdan. Fue, era formidable. Un tipo formidable. Un tipo formidable. He conocido poca gente tan cabal, tan capaz. En fin, fue una pérdida enorme para la organización. ¿Lo sentiste vos personalmente? Sí, porque hemos llegado a... A mí me cuesta usar la palabra amistad porque para mí tiene un valor enorme. Exacto. Pero sí, yo lo conseguiré y creo que lo ha considerado también por él de esa forma. Y no son muchas las personas a las que yo califico. Porque la empresa lo sintió, obviamente, todo el mundo lo dice. Sí, porque como persona y como profesional. Exacto, exacto. Y luego fallece en el año 94 el contador Espino. Si no recuerdo mal, fue en el 94. Y soy convocado por Fernando Barcia, otra persona extraordinaria. ¿Hermano de Juan Carlos? Sí, sí, hermano de Juan Carlos, sí. La verdad que es una familia que le ha dado muchísimo a esta organización. Y personas muy, además de su capacidad como persona, ¿no? A la organización y a su gente. No, ni hablar, ni hablar. Y soy convocado y empiezo a trabajar en la oficina central a la vez de seguir ocupándome del tema del área comercial y de servicios, en la parte contable. Y bueno, al año siguiente creo que me nombran su contador general. Y estábamos en una etapa en la que Kutza estaba teniendo... Enfrentando grandes tempestades. Empezando, sí, empezando a sentir todo aquello que había mencionado antes, ¿no? La renovación masiva de flota que propició el gobierno, tanto nacional como departamental, de la calle y de Tabaré Vázquez. Nos hacía sentir una competencia en la calle que no habíamos tenido. En Juás y Monopolio pasamos a una situación... Después también, además de eso, hubo decisiones del municipio en la época que nos perjudicaron notoriamente. Y bueno, en el 98 yo llego al departamento de transporte. Fui por seis meses, porque había que reestructurar alguna forma de trabajo y hacer algunos cambios. La verdad es que me gustó mucho y... Otro desafío más. Sí, sí, sí. Y además, la dinámica del trabajo es muy distinta. O sea, es el salir a la calle, digamos, abre un conocimiento y un trato con las dificultades diarias que tiene toda nuestra gente, que es a veces un poco distinto de trabajar solo en la administración. Tiene un escritorio, como se dice. Claro. En general, en Cusa no se puede decir que haya gente de escritorio, salvo algunas tareas muy específicas, porque en realidad, desde el presidente hasta cualquier auxiliar, muy raro que no le guste y que no salgan a la calzana en todo, los gerentes, presidentes, directores. Es muy común que frente a cualquier situación que genera impacto en el servicio estemos todos ahí en la vuelta. O sea, no hay ese divorcio entre la administración y la calle muchas veces, salvo casos muy contados y por la tarea y el perfil de la tarea que desarrollan, no tampoco por mala voluntad. Sí, sí, sí. Pero hay una dinámica de trabajo distinta y a mí me gustó mucho participar en todo lo que es la planificación, el control, la negociación, también con los centros reguladores. Entonces, a mí también este Cusa y particularmente su presidente, Juan Sargao, me ha dado una mano enorme en seguir capacitándome. Yo tengo una maestría en ciencias de la ingeniería siendo contador por la Universidad Nacional de Córdoba. Me dieron el espacio y la oportunidad de seguir capacitándome. Y ahí voy a lo que yo creo que fue la clave de la salida. Podrá haber un equipo técnico muy capaz, pero si no hay un liderazgo fuerte y con la claridad. Yo recuerdo aquellos años y nos querían partir al medio y estábamos desarmados. Esa es la realidad. No, veníamos, estábamos en una situación en la que todos los días aparecieron deudas nuevas. Cuando se fue renovando el equipo gerencial y el presidente Juan Sargao asumió, todos iniciamos un camino de aprendizaje, incluido él, pero él aprende muy rápido y realmente se adapta a distintas situaciones de desafíos con mucha versatilidad. Pero lo principal es lo que aprendimos todos desde que lavábamos y pintábamos las ruedas y limpiábamos los techos. Nosotros, nuestros padres, nos enseñaron que por la vida hay que andar derecho, el valor de la palabra, y que si uno tiene razón la tiene que defender. Y nosotros teníamos todos buena fe, buenas intenciones y queríamos salir adelante. Pero sin un liderazgo que marcara un rumbo como lo hizo Juan Sargao. No hubiera sido fácil. No, no, yo creo que voy a arriesgar un poco más. Creo que hubiera sido imposible. Sí, sí, porque ya había, en determinadas esferas de la política, había una decisión tomada en relación con Gutsa. Yo vi planillas electrónicas con tres cooperativas y cómo se distribuían las líneas. Ajá, la línea de Gutsa. Claro, sí, sí, había una decisión tomada, y en parte era responsabilidad de Gutsa también, del directorio anterior. Por no hacer. Yo, este, no voy a emitir juicios de valor de situaciones que no viví directamente, pero sí viví las consecuencias. Gutsa era una empresa que estaba muy mal administrada, estaba acostumbrada a ser un casi monopolio, se encontró con competencia, pero además tomó las peores decisiones en los peores momentos. Cuando llega Juan Salgado, este, no solo Gutsa había hecho méritos para que la combatieran, sino que la habían dejado desarmada. No podíamos pasar ni por la vereda de un banco. Y teníamos deudas y refinanciaciones con el Banco de Previsión Social, con, bueno, era una situación absolutamente desesperante. Y esa fue una época de largas negociaciones con UTC, con la Intendencia, en la que se fue marcando, como yo decía, el rumbo que, bueno, nos habíamos marcado con el rumbo de rescatar a la organización, de hacerla viable, de hacerla sustentable, y ahí el, digamos, el equipo colaboró, pero el liderazgo de Juan fue fundamental para conseguir esos espacios, digamos, ¿no? Bueno, pero también cuando uno habla bien de un líder, también habla bien de quién es el líder utiliza para rodearse. Bueno, sí, naturalmente que un buen líder sabe construir buenos equipos, eso es así. Yo lo veo en compañeros de camino de aquel momento, bueno, ni hablar de Fernando, también en la gerencia financiera José Luis, Manuel en la gerencia del sistema, gente que... Yo creo que cada uno estaba en el lugar que tenía que estar y aportó lo que tenía que aportar, y más. Todos aportamos un plus. Hay más gente, no quiero ser injusto, no quiero este... Luego se integró José Santiago al equipo gerencial, otra persona maravillosa y con una capacidad de trabajo. Yo creo que Cucha se fue ordenando en todas sus líneas porque Juan dio los espacios para que las cosas se pudieran hacer y consiguió ese margen para que pudiéramos sobrevivir, que no es poco. Luego, bueno, luego vino la crisis del sistema porque Uruguay estaba bien, el parque automotor creció en los 90, creció de una forma exponencial y eso nos quitó pasajeros a todo el sistema. Empezó la crisis del sistema, luego vino la crisis del país, 2001, 2002. Y eso, nosotros seguíamos remando, pero claro, cada vez que resolvíamos algo teníamos otro problema adelante. Pero creo que nos forjamos en esas situaciones, forjamos el carácter y de alguna forma esa mentalidad de que no hay crisis grande si uno realmente tiene el rumbo claro y persevera. No, nosotros endurecimos la piel y esas crisis ya nos venían encontrando con una situación mucho más sólida que a finales de los años 90, donde yo digo que Salgado encontró una excursión desarmada prácticamente. O sea, llena de gente, llena de deudas y con muy mala imagen por haberse involucrado en política de una manera absolutamente inconveniente. Y no por la elección del color o lo que fuera, sino porque... Por la forma. Por la forma, exacto. Pero bueno, salimos, fuimos saliendo adelante. ¿Nunca te subiste al ônibus? Como para trabajar en plataforma, digamos, no. Pero sí... ¿Te hubiera gustado? Bueno, a ver, hubo un integrante de una comisión de línea D que un día estábamos discutiendo. Cuidado con lo que decís de la línea D. No, 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 Paralelo 38. Es la ofensisa. Resiste cualquier ataque el Paralelo 38. Nada. No, yo tengo un cariño enorme por muchísima gente que ha ido pasando por las comisiones de línea. Bueno, ni hablar por el directorio. Algunos hoy ya no están. Y se extrañan. Pero a mí la dinámica de trabajo con las comisiones siempre me gustó mucho. Siempre me gustó mucho porque hasta a veces... No todo el mundo trabaja con buena fe, ¿no? Pero incluso de los que no lo hacen, uno extrae aprendizajes y nunca puede descartar nada de lo que escucha. Entonces, a nosotros, a los que estamos trabajando en la planificación del servicio y en la negociación con los reguladores, la información que nos da la gente de plataforma es valiosísima. O sea, hay análisis técnicos que se pueden hacer, hay estadísticas, hay tecnología, pero la parte de la calle, de la experiencia del día a día es insustituible. Eso no hay. No hay cámara que lo registre ni GPS que sirva. Todo ayuda, pero en definitiva esa parte yo la considero fundamental. Bueno, y un integrante de la comisión de línea de estaba pidiendo minutos, no recuerdo si era para 195. Y me dice, ¿vos tenés libreta profesional de chofer? ¿De chofer de ómnibus? Bueno, la verdad que no. Ah, bueno, me gustaría que te subieras a Núñez y hicieras el recorrido manejando. Y me mojó la oreja. Fui a lo que es hoy, la Academia 81, coche escuela. En aquel momento era un montevideano. Eso también ha cambiado mucho, por suerte y para bien. Y bueno, saqué la libreta. Pero no llegué a hacer ese viaje en la 195. Quedate ahí. No, no, no hizo falta. Pero no me hubiera disgustado. A ver, yo desde los 13 años he trabajado en muchas cosas distintas. Y yo asimilo mucho en mi experiencia de camarero, de mozo, a la de plataforma. ¿De atención a la gente? Sí, claro. Viene mucha gente, todos muy distintos. Totalmente. Y la interacción y la gente que viene con energía negativa, buscando problemas. Uno tiene que aprender a lidiar con esas cosas. La calle, bueno, entonces, yo he tenido mucha, no nací gerente. Entonces, esa experiencia la asimilo en el sentido de lo que es el manejo de los conflictos con el público. La experiencia de plataforma es insustituible. Mi hijo trabajó de guarda. ¿Trabaja en Cucha? Sí, ahora está en el programa de gestión de servicios. Él trabajó como guarda en línea ahí. Y por las rotaciones de muchos, varios años en la 185. Y esa experiencia de plataforma yo me doy cuenta que es insustituible. Por eso trato, cuando trabajo con las comisiones, con las mesas de trabajo, escucho con mucha atención, porque toda la información que ellos dan tiene valor. Tiene valor. Tiene mucho valor. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dale. ¿Qué ha representado Cucha para vos? Que es una, parece fácil y en realidad engloba, en tu caso, tu vida. Es que es la vida misma. Es decir, yo hablaba de la experiencia de estar a la intemperie cuando fui emigrante. Y esto es todo lo opuesto. Si la Cancucha todos sabemos de alguna forma, es una gran familia. No hay situación imprevista que te agarres descolocado y sin una voz que te aliente y que te apoye y se te busquen soluciones. Es una gran familia. Y bueno, ya son unos cuantos años, ¿no? Pero a mí me consta además que unos cuantos de los que hemos estado, digamos, asumiendo responsabilidades en todo este proceso, fuimos tentados más de una vez para otras posiciones, o para otros empleos, o para otras, en fin. ¿O tal su organización? Sí, sí. Aquí o en el exterior. Y francamente, hay algo que es más que un trabajo. Y es una filosofía de vida, de servicio. En una oportunidad apareció una posibilidad en el circuito financiero y yo pensé, ¿qué distinto es trabajar en un lugar donde uno, a veces con las decisiones que toma mejora la calidad de mucha gente, eso tiene un valor enorme también. Nosotros tenemos esa vocación de servicio. Y es gratificante. Y es algo que no es muy sencillo de, digamos, de cambiar. Porque sentirse útil a la sociedad, prestando el servicio que prestamos todos los días, en cualquier posición dentro de CUTSA, influimos en la calidad de vida de nuestra gente. Y eso nos tiene que hacer sentir muy responsables, pero también nos tiene que hacer sentir orgullosos de lo que hoy estamos ofreciendo y de la situación que habíamos encontrado cuando llegamos. Entonces yo vuelvo a hablar del mérito de Juan, porque francamente nos dio a todos las posibilidades de luchar. Vuelvo a decir, el ir ganando esos espacios para poder pelear, tiene todo el mérito. Después en la pelea todos pusimos lo que teníamos que poner. Y hoy, francamente, uno se puede sentir orgulloso de lo que estaba dejando atrás. ¿Y qué plata puede pagar eso? No, no, yo no, no. En mi caso en particular, la última oportunidad fue en 2018 y fue un ofrecimiento de una persona que hace talentos del BID para trabajar en Washington como especialista senior en transporte. Y sonreí, le dije, porque era una muy buena oferta, y digo, no, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y bueno, y nunca, o sea, y me consta que a unos cuantos de nosotros probablemente nos habrá pasado algo similar. Hay una sensación de orgullo cuando uno habla de Kutza y piensa en lo que era aquellos fines de semana limpiando techo, pintando ruedas, el sacrificio de mi padre para ir ardiendo ese camino en la vida y luego haber podido continuar de alguna manera en esa misma filosofía de trabajo y de vida y que va a seguir porque hoy mi hijo está integrando la estructura, ya tengo un nieto. Entonces, esa sensación de satisfacción es imposible o yo no me imagino dónde podría sentirla si no es en Kutza. Gracias, Álvaro. No, no, por favor. El agradecido soy yo.